Cerro Porteño en un partido muy sufrido se lleva la victoria ante el Aborigen, ante Guaraní y sigue en la pelea por el título del Clausura 2022. Un Cerro Porteño que arrancó bien, a los 6 minutos ya se puso en ventaja mediante el cabezazo del Beto Espínola pero luego, como es de costumbre, se fue replegando. Guaraní que intentó ejercer una presión alta que le funcionó en la salida en falso de Patiño. Patiño, que cada vez está peor en Cerro Porteño, entregó la pelota y por medio de Fer Fer ponía a los 26 minutos el 1 a 1. Y luego, posteriormente a eso, Cerro Porteño muy nervioso, obviamente, con la presión encima de ir a buscar el marcador nuevamente y lo fue buscando, buscando Guaraní, tuvo alguna que otra, pero bueno, chances importantes, muy pocas. Cerro Porteño la misma cosa y bueno, Cerro que en los minutos finales ya insinuaba mediante un cabezazo de Romero pudo haber puesto el 2 a 1 y posteriormente, prácticamente en la siguiente jugada, llega el penal a Piris Damota un penal bien concedido, le ha sujetado el jugador de Guaraní y por ende, falta penal, que Villabar se cobró. Y Claudio Aquino, primeramente, confusiones en quién iba a patear, que primero le pateaba Romero, luego Claudio Aquino. Obviamente, la pelota pesaba porque la presión era grande y bueno, finalmente Claudio Aquino, que convierte y no festeja a Claudio Aquino porque está enojada con la gente de Cerro Porteño, porque seguramente en vano le bajan la caña a Claudio Aquino y bueno, finalmente Claudio Aquino convertía el 2 a 1, que finalmente terminó manteniéndose en el marcador a pesar de que Guaraní tímidamente fue a buscar el gol del empate, pero ya no le bastó, ya pasaron los minutos y Cerro Porteño, que gana un partido, para mí clave, para mantenerlo nuevamente o, digamos, mantenerlo todavía en la pelea porque Cerro no está muerto, ni mucho menos. Cerro Porteño tiene altas probabilidades de ser campeón siempre y cuando uno o los dos trospiesen, lo cual es cierto, es difícil que pase pero ahora, por ejemplo, Nacional le toca a un rival como Libertad y de por ahí, Nacional pierde estaría quedando como escolta Cerro Porteño, estaría escalando la tabla y quedaría ahí la cosa entre Olimpia y Cerro Porteño, obviamente Nacional, con las chances intactas de ser campeón pero repito, Cerro Porteño no está muerto ni nada por el estilo así que la gente que le, digamos, le ningunea o dice que Cerro ya no tiene posibilidades de ser campeón se están equivocando, hay que llevar las cosas con calma porque Cerro tranquilamente puede ser campeón todavía así que hay que esperar las próximas cuatro fechas que serán claves, obviamente y bueno, está muy bonito el campeonato, este campeonato de tres ahora, repito, a la espera de lo que va a pasar entre Libertad y Nacional se cae al piso y el Beto también para agradecer esta victoria, lo sufrió Cerro pero lo ganó sobre el...